Alright, mañana desde tempranito tenemos tremendo show a partir de las 6 en punto de edición del Vialde. A las 6 y 39 hay un estudio por ahí que dice que el café pone a las mujeres inteligentes y a los hombres brutos. Sí, ya lo dice porque yo soy cafetero. Anyway, a las 7 y 37 tenemos turóscopos de la suerte y como si fuera poco tenemos boletos para el Rumba Fest. Oh yes, eso es a las 8 y 37 más o menos. A las 8 y 37 los boletos de Rumba Fest mañana viernes. Y esa que ya no es cafetera. Mañana es de tempranito en Rumba 7.3. Toma café entonces. Chao.